A continuación, Comunicación y Lenguaje, Tercero Básico. Jóvenes, bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Cristian Nel Sandoval y en esta oportunidad desarrollaré el tema de tipos de oraciones del área de Comunicación y Lenguaje para Tercero Básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la verbal, la expresión y la comprensión lectora. Antes de empezar, quiero recordarte que tienes que lavar tus manos aproximadamente durante 20 segundos, solo que dura una canción. Si no tienes agua y jabón cerca de ti, puedes utilizar gel antibacterial que te va a ayudar a prevenir cualquier enfermedad. Recuerda, quédate en casa. Vamos a iniciar. El tema de hoy es el tipo de oraciones. La semana pasada trabajamos con la clase de estructura de la oración. Y vimos que la oración tiene sujeto, predicado, tiene un núcleo del sujeto que es el sustantivo y un núcleo del predicado que es el verbo. Hoy vamos a empezar con las oraciones unimembres y bimembres. Las unimembres, su nombre lo dice, tiene solo un miembro. Carece de sujeto y están formadas por sintagmas del predicado. Ahora, cuando hablamos de sintagmas, es el grupo de palabras que le van a dar un sentido a esa expresión. Veamos un ejemplo. Hola. Es una expresión completa y se toma como una oración unimembre. Otro ejemplo. A las tres. No tiene sujeto, pero es una expresión con sentido. Y a las unimembres, a las oraciones unimembres, se dice que son impersonales. Son impersonales. Recuerda que estamos trabajando en tu cuaderno de comunicación y lenguaje y puedes ir trabajando y apuntando conmigo. Quien esté apoyando al chico con alguna discapacidad puede comentarle o contarle lo que estamos trabajando y expresarse. Las bimembres. Las bimembres poseen sujeto y predicado. El sujeto puede ser explícito, que significa que va a estar presente. Y puede ser implícito o tácito, que es un nombre que lo conocemos en comunicación y lenguaje. Cuando hablamos de tácito es que el sujeto está presente, pero no está escrito. Vamos a ver un ejemplo. Pedro corre muy rápido. Tiene sujeto, que es Pedro. Corre muy rápido, es el predicado. De hecho, contiene un verbo, que es corre, que es el núcleo del predicado. Y Pedro es el sustantivo, que es el núcleo del sujeto. Ahora vamos a ver un ejemplo con una oración con sujeto tácito. Llegaremos tarde. Es una oración con sentido completo, pero carece de sujeto. Llegaremos tarde. ¿Quiénes llegaremos tarde? Nosotros. Nosotros sería el sujeto, pero en este caso, como no aparece, es un sujeto tácito. Vamos a seguir con la siguiente explicación. Anótalo en tu cuaderno. Continuamos con los tipos de oraciones. Tenemos oraciones simples y oraciones compuestas. Las oraciones simples tienen en ellas el sujeto, el predicado, y poseen un verbo, que es la palabra que indica acción y movimiento, y un sustantivo en el sujeto, que es el núcleo del sujeto, y el verbo es el núcleo del predicado. Por ejemplo, vamos a escribir una oración. Carlos viajó a España. España, recuerda que es con mayúscula, porque es un nombre propio. En este caso, el sujeto es Carlos, viajó a España, es el predicado. El sustantivo o núcleo del sujeto es Carlos, y el núcleo del predicado es viajó, que es el verbo, que es el verbo, que es la palabra que indica acción y movimiento. Las oraciones compuestas. Se les llama compuestas por dos simples razones. Tienen sujeto, tienen predicado, tienen un sustantivo, y poseen algunas veces, o la mayoría de las veces, dos verbos, o dos palabras que indican acción y movimiento. También, puede pasar en ocasiones, que también tienen dos sustantivos. No siempre, pero pueden tener dos sustantivos. Veamos un ejemplo. Luis y Sonia bailan y cantan sin parar. Observemos. Luis y Sonia son los dos sustantivos, y son parte del sujeto. Bailan y cantan sin parar. Bailan y cantan son los dos verbos que aparecen en la oración. Bailan sin parar. Esto las hace compuestas. Dentro de las oraciones compuestas, también tenemos las oraciones complejas. Que las oraciones complejas son aquellas que están compuestas por dos oraciones para formar un sentido a una expresión. Continuamos con el siguiente tema. Vamos a dar un tiempecito para que copies esto en tu cuaderno. Observa. continuamos con los tipos de oraciones. Continuamos con los tipos de oraciones. según la actitud del hablante. Podemos encontrar las enunciativas. Se refiere a la actitud del hablante, se refiere a cómo se expresa el hablante. Las enunciativas tienen la función de informar. Estas informan. Esta es nuestra palabra clave. ¿Sí? Y vamos a ver un ejemplo. Ayer fuimos al museo. Estamos informando que ayer fuimos al museo. Las interrogativas. ¿Qué te dice una interrogativa? La interrogativa lo que hace es una pregunta. Y vamos a hacer un ejemplo de una oración interrogativa. ¿A dónde fuiste? En este caso utilizo signos de interrogación porque es una pregunta y la palabra ¿dónde? La tindo. Las exclamativas. ¿Qué me expresa una exclamativa? Una emoción, un sentimiento, un miedo. Entonces, expresa emoción. Vamos a escribir un ejemplo. Es asombroso. También quiero que recuerdes que los signos de admiración no sólo expresan una emoción positiva, también pueden expresar una emoción negativa o puede ser miedo. Todo depende del contexto y lo que estemos leyendo o la historia que estemos leyendo en su momento. Las imperativas. En este momento vamos a ver las imperativas. Vamos a ver si te recuerdas qué nos dice una oración imperativa. Una oración imperativa lo que hace es dar un mandato u orden. Y vamos a poner la palabra mandato como palabra clave. Un mandato. Y vamos a escribir un ejemplo. La oración dice emita usted el cheque es una orden es un mandato. Las dubitativas ¿qué le recuerdas el nombre? Las dubitativas nos hacen expresar una duda y muchas veces las dudas van acompañadas de preguntas. Veamos el ejemplo. ¿Será que viene hoy? Es una duda y utilizo palabras como será que viene es posible y así podemos encontrar varios ejemplos en nuestra lectura. Las desiderativas su palabra clave va a ser deseo el deseo de que algo pase. Nuestra palabra clave es deseo y nuestro ejemplo será espero que llueva otro ejemplo podría ser deseo que vengas ojalá estés aquí espero que vengas mañana esas oraciones son desiderativas porque expresan un deseo. vamos a continuar vamos a dar un tiempo para que tú puedas copiar los ejemplos en tu cuaderno bueno continuamos vamos a corregir este signo que no salió muy bien y este es el signo correcto ya copiamos nuestra información continuamos con el tema dentro de las oraciones compuestas encontramos las oraciones por coordinación y las vamos a clasificar en este cuadro como tipo significado los nexos más habituales los nexos son las conexiones y luego vamos a escribir un ejemplo tenemos las oraciones copulativas las oraciones copulativas usan su significado es unión o suma quiere decir que integra las dos oraciones entonces las conexiones o nexos que utiliza son y en y ni entonces podemos poner un ejemplo Luis come y Alex saborea aquí es donde encontramos el nexo en las adversativas son de oposición o contraste quiere decir que la segunda oración va a negar lo que dice la primera o va a decir lo contrario a lo que dice la primera y los nexos que utiliza son pero si no este si no va junto sin embargo ahora bien y no obstante veamos un ejemplo estudio estudio mucho pero no apruebo si ves son dos expresiones estudio mucho pero no apruebo conectadas por la palabra pero las disyuntivas significa que se excluyen entre sí la segunda oración excluye lo que dice la primera y utiliza las palabras o u o bien y vamos a escribir un ejemplo Carla viene temprano o vendrá más tarde y esta es una oración interrogativa Carla viene temprano o vendrá más tarde subrayamos su conexión las distributivas las distributivas es la referencia o la elección alternativa y entre sus conexiones como ejemplos tenemos bien bien ya ya unos otros tan pronto entonces vamos a escribir un ejemplo el que bien anda sería nuestra primera oración el que bien anda y para continuar coloco bien acaba y aquí tenemos el ejemplo de la expresión bien bien en nuestra oración el que bien anda bien acaba ejemplo de explicativas es madrugué entonces llegué temprano y encontramos el entonces como una explicación de las oraciones explicativas cópialo en tu cuaderno si los vienes copiando conmigo felicitaciones continuamos continuamos con las oraciones complejas ya vimos las oraciones coordinadas y ahorita vamos a ver las oraciones subordinadas subordinadas significa que está a un nivel abajo de o depende de en este caso tenemos las subordinadas sustantivas adverbiales y adjetivas piensa que te recuerdan esas palabras las sustantivas tienen nexos si y sus nexos son las siguientes palabras que y si para las adverbiales tienen nexos o conexiones y sus palabras son de adverbios depende de un adverbio puede ser de lugar de tiempo y de modo y las adjetivas dependen de los adjetivos y sus nexos pueden ser que cual o cuyo empieza a trabajarlo en tu cuaderno y vamos a ver unos ejemplos lo que nos va a dar la clave son los nexos que encontramos acá ejemplos no me importa si te gusta o no esta es nuestra primera oración no me importa si te gusta o no si ves aquí está el nexo o la conexión veamos otro ejemplo yo quería que viniera recuerda que las oraciones se escriben con mayúscula al inicio y punto al final si ves este es nuestro otro nexo que en las oraciones adverbiales el nexo o la palabra que los va a unir es el adverbio mencionamos que tenemos adverbios de lugar tiempo y de modo ejemplo llegamos donde vivían donde está el adverbio es en la palabra donde y es un adverbio de lugar esta es la palabra que conecta las dos expresiones otra oración salimos cuando llegaban y vamos a subrayar el adverbio de tiempo y el último ejemplo de las adverbiales lo hicimos como dijiste como dijiste nunca debes usar el dijiste fuiste eso no es correcto como dijiste y subrayamos la palabra como como el adverbio de modo y vamos a las subordinadas adjetivas subnexos son que cual cuyo ese cual no va tildado entonces veamos el ejemplo ese hombre cuyo nombre es Raúl y vemos el nexo cuyo y un ejemplo más nada cual pez y el nexo es la palabra cual y el anterior el nexo es la palabra cuyo si ves son dos expresiones o dos oraciones de ese sentido ¿verdad? vamos a corregir por acá dijiste es una jota bueno estas son las oraciones subordinadas sustantivas sus nexos son que si y sus ejemplos adverbiales sus nexos son los adverbios de lugar de tiempo y de modo adjetivas sus nexos son que cual y cuyo y tenemos unos ejemplos acá ese hombre cuyo nombre es Raúl nada con el pez y esos son nuestros ejemplos puedes trabajar y encontrarlos cuando hagas lectura vamos a continuar con una pequeña tarea que venimos trabajando en clases anteriores que es nuestro glosario nuestro glosario de términos y hoy vamos a trabajar las palabras proposición sintaxis y subordinación puedes copiar en tu cuaderno proposición sintaxis y subordinación con esto terminamos la clase de hoy recuerda que juntos saldremos adelante y te esperamos en tu programa aprendo en casa quédate en casa lávate las manos y utiliza alcohol en gel si no tienes a la mano agua y jabón juntos saldremos adelante juntos saldremos adelante y y y y y